Esto es para gente que ya la arrastró la vida y necesita algo multidimensional y precioso encima. Son perras básicas estas dos. Pelos en el pecho, así. ¿Qué es esto, vieja o vato? Sabrá la madre, pero huele bien rico. ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. Y bienvenidos a un video prometido y que, ojo, va a ser un poco rarito porque, pues, ya ven que en este canal normalmente me dedico a arrastrar gente. El día de hoy les voy a abrir la puerta, la puerta a una faceta de mi vida privada, ¿ok? El hecho de que me encantan los perfumes, de que tengo toda una colección, para que les digo que no, bastante grande de perfumes porque me fascinan. Y es una fascinación que he tenido desde Chamaca. Mi primer perfume, y fue de morrilla, yo creo que en la secundaria, fue uno unisex de Adidas. Después de ese fue el Halloween. Después de ese fue el DKNY, pero la manzanita verde, esa. Y siempre había tenido los body sprays de Victoria's Secret. Uno que era morado, que se llamaba Love Spell o Spell Love o algo así. No se acuerdan de eso, ¿ok? La gente ya que le doy la asiática se acuerda. Pero bueno, el caso es que el día de hoy vamos a, les voy a hablar sobre 14, no, sí, 14 perfumes la tafa que tengo. Yeah, y si este video pega, les muestro todos los demás. Ah, ay, Dios mío, tengo problemas. Ok, la cosa va a estar así. Yo les voy a decir qué supuestamente huele, las notas, las notas top, las middle y las bases, ¿ok? Y luego les voy a decir lo que para mí en realidad huelen, ¿sí? Okidoki, entonces aquí vamos. Todo esto lo compré por Amazon. Algunos se quejan de que, como, ay, ¿qué tal que te venden algo pirata? Es muy difícil que pirateen la tafa, ¿por qué? Porque ya es algo muy accesible. En realidad no sacaría nada a los piratas, ¿sí? Porque, ah, sí, un perfume la tafa te cuesta 18 dólares, ¿cómo para qué lo pirateas? Niño precioso a mi alma, Nacho, Nacho, sí. No, me está moviendo el tripié, oigan, y se está viendo así. No está temblando, todo bien. Bien, ahora, ¿qué? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nebras, ¿ok? Nebras. Este, de hecho, yo empecé con todo esto de la tafa por TikTok. Yeah, ¿ok? Vi a un muchacho que dijo que, ok, era un muchacho que dijo que una muchacha lo había parado. Estaban en un brunch o algo así, y que lo paró y le dijo, necesito saber a qué hueles para comprarle lo mismo a mi esposo. Y yo así de que me identifico totalmente, porque así soy yo. Alguien huele rico y yo de que, ven pa' acá, ven pa' acá, que chingados traes encima. Lo necesito pa' mi hombre, lo necesito, ¿ok? Entonces, él combinaba estas dos fragancias, y compré las dos, y, ay, madre santa, el pinche vato. Todas las bendiciones, ¿ok? Nebras es un perfume que, espérense, trae... Amber, vainilla, es para hombre, para mujer. Las notas top son berries rojas y mandarina. Lo de en medio es vainilla, cacao y rosa. Y lo base es azúcar, tonka bean, amber y musk. Ahora, para mí, ah, sí, esto. Dos botellas me salieron un poquitín defectuosas, pero, ah, todo bien. Ahora, para mí esto huele a vainilla con cacao, y sí huelo el tonka bean. ¿Qué es tonka bean? No tengo la menor idea, pero ya lo he olido y me gusta mucho también en velas, ¿ok? En sí huele a una vela, huele a algo muy fácil de combinar. Esto, para mí, es excelente para combinarlo con un chingo de los otros perfumes. Ah, sí, porque yo soy de esos aluates, que además, o sea, tengo los perfumes, y luego digo, los voy a combinar. Y hay de que, para que me estoy fumigando a mí misma, así. Y que, ojo, yo sé que hay gente que no le gustan los perfumes, que porque, que hacen daño y que no sé qué. Ay, no sé, oigan, no sé, estamos nomás un rato aquí en la tierra. Hay que oler bien, pero bueno. Entonces, para mí, ese huele más a lo que está en medio, que es lo normal. Normalmente, cuando top, middle y base notes, lo que quiere decir es lo siguiente. Lo que esté por encima es lo primero que vas a oler, pero se esfuma. Lo segundo y la base es lo que normalmente se queda por mucho más tiempo. Una cosa que me faltó decir de los Latafa es que ahorita son mis perfumes favoritos porque, uno, botellas preciosas. Dos, accesibles. Yo sé que no para todo mundo, pero comparados a otros perfumes. Para mí es una ridiculez que los perfumes ahorita anden costando de qué? Cien, ciento veinte, cuatrocientos. Es como que dólares, no? Pero bueno, y la otra es que duran y duran y duran y duran. Yo no sé que tengo que siempre me gustan mucho los perfumes, pero tengo que usar mucho o seguido. Ok, porque no me dura mucho el olor. No sé si es mi piel grasienta, no tengo la menor idea, pero se me va el olor. Ok, pero con estos no tengo necesidad de hacer eso porque dura y dura y dura el olor. Es una cosa fabulosa. Y luego es de que, por ejemplo, si me echo en la piel, pero yo también me echo en la ropa. Me vale madre si es malo para la ropa. I don't care. Mi blusa cuesta ocho dólares. Y de hecho, y a veces que hasta el bra huele y yo así de que te amo. Pero bueno, ahora este es uno de mis preferidos. Pero ojo, me gusta mucho mezclarlo, si mezclarlo por sí solo. Si te vas a comprar uno solo, yo no te recomendaría este, pero si lo vas a comprar como un complemento. Yes, por supuesto que sí. Pero de nuevo, solo si te gusta algo avainillado, algo avainillado. Si no, todo bien. Ahora, el que sigue. Este, para qué les digo que no, lo compré solo por la botella. Vean qué pinche chingadera tan bonita. Dorado con verde. Pesa. Me encanta que pesen. Los puedes usar de defensa personal así. Pero bueno, este se llama Kimá. Sí, Kimá. Creo que así se pronuncia. Ok. Las notas top son lavanda, zafrón y sage. No sé cómo se dice sage. Sorry. Lo del medio es mirra y amber. Y la base es cedar y ode. Hay cosas que no se pueden traducir. Porque yo digo. Ok. Este se me hace un perfume muy elegante. Muy elegante para una señora. Para una señora popof. Para una señora nice. Ok. Me, me. Quiero. Creo que alguien lo comparó con el. Uno de los Carolina Herrera. El del zapatito. La zapatilla. Sí. No les voy a decir que es exactamente igual. Pero ese tipo de vibra. Esto es algo muy elegante. Ok. Y es algo. No súper maduro. Como para que tú digas. Ah, una viejita se va a poner. Por supuesto que una viejita se lo puede poner. Pero. Yo diría maduro de. Treinta años para arriba. Ok. Y qué feo que empiece yo a ponerle. ¿Cómo se dice? No. Cada quien puede oler lo que se le dé su rechín. O sea, como quiera. Todo bien. Pero sí voy a dar algunas referencias de edad. Nomás para tratar de. De edad norte. De todo lo que dicen que huele. Para mí huele a zafrón. Un poquito de mirra. No mucho. Ok. La mirra es. Es. Ok. Si alguna vez han entrado a una iglesia católica. Huele a franquicienzo y mirra. Ah, pues eso es. Es lo que le dieron al bebé Jesús. Ok. Pero sí principalmente zafrón. Mirra. Para mí no se hace que huele a cedro. Pero pues. Bueno. Hay otro que. Creo que huele mucho más a cedro. Pero. Ok. Hasta ahí la voy a dejar. Entonces. Esto es algo para. Una mujer. Muy elegante. Si tú eres alguien que trabaja en oficina. Que llevas una vida muy profesional. Ese tipo de cosas. Creo que esto te gustaría. Ok. Ahora vámonos con uno de los más populares. El Yara Rosita Pastel. Rosita Bebé. Ok. Este. Las notas top son. Mandarina. Una planta. Como flor. Que se llama heliotrope. Orquídea. En medio. Tiene notas tropicales. Y la base es vainilla. Sándalo. Y almizcle. Ok. Este es uno de los más populares. Es uno que. O sea. Las morras cuando lo vuelen así en Tik Tok. Se mueren. Dicen que es lo mejor. Para mí. No es ni de pedo. Uno de los mejores. Muchos de ahí lo sobrepasan. Ok. Pero a mí se me hace demasiado unidimensional. Es demasiado floripondio y demasiado dulce. No hay dimensión en esto. Ok. Yo. No lo volvería a comprar. Ahora. Así nomás. De lo que ellos mencionan. Yo no huelo la mandarina. Nomás huelo. Muchas flores. Nada tropical. Y que. Sándalo. Almizcle. Y vainilla. A lo mejor un poquito de vainilla. Pero sándalo. ¿De dónde verga? ¿De dónde es sándalo esto? Ok. Entonces. No. Para mí eso no. 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 No quiere decir que esto esté mal. Nomás que. Yo no sé. Porque este es uno de los más populares. Eso es a lo que voy. Para mí. Esta es una fragancia muy sencilla. Que necesita más dimensiones. Necesita otras capas. Algo más. Ok. Esto se me hace bien. Para alguien muy joven. Para alguien muy joven. Una chavita. Fresca. Fresca ella. Que todavía. La vida no le ha dado los chingazos. Ok. Así. De ahí en fuera. Creo que no te va a interesar. Si a ti la vida ya te arrastró. Esto no te va a interesar. Pero bueno. Ahora. Oh. Uno de mis favoritos. El camra. Ok. El camra. Para empezar. Todo me fascina. Vean esta pinche botella. Y que. Ay. Que se la copiaron al Kilian. Me vale madre a mí. Me vale pito. El Kilian no es dueño de esto. Ok. Esto está precioso. Me encanta cuando las botellas. Porque. Miren. Tengo también perfumes dossier. No me estoy amando. Tengo como 35 perfumes dossier. Están muy padres. Y lo que tú quieras. Pero yo los dejé de comprar. Porque le empezaron a subir al precio. Y la. Sorry. Pero no hay nada. O sea. Ah. Sí. Que el olor está bueno. Y lo que tú quieras. Pero la botella está como para esconderla. O sea. No está bonito. Ni nada de eso. Entonces. A mí sí me gusta cuando la botella es sumamente interesante. Y que puede utilizarse como decoración. Casi casi. Uf. Ya. Pero bueno. Este es uno de mis favoritos. Se llama camra. Ojo. No es el otro camra. El que tiene café. No. Tranquilícense. Es el original. Ok. Ahora. Este. Lo top. Lo primero que vas a oler cuando te lo pongas. Es fabulosidad. Ok. Este es canela. No es moscada. Bergamota. Una de mis palabras favoritas. Ok. Luego. Dátiles. Una cosa que se llama praline. Sorry. No me acuerdo cómo se dice en español. Tuberosa. Y. La base es vainilla. Tonkabin. Mirra. Y demás. Ok. Cuando yo huelo esto. Yo huelo algo complejo. Algo que tiene capas. Algo interesante. Si yo huelo esto. En la gente. La voy a detener. Y le voy a decir. Qué bonito hueles. Ok. Ahora. Esto huele a otoño. A invierno. Sí. Que ojo. Yo la neta. Uso lo que me da la gana. Todo el año. Esto. Lo usé. En el verano. Sin pedo. Ok. Entonces. Igual. Voy a utilizar descriptores. Pero no quiere decir. Que necesariamente. Tengas que usarlo solo en otoño. E invierno. Perdón. Pero bueno. El caso es que. Sí. Hueles todo. Hueles la canela. Hueles la nuez moscada. La bergamota. Ay. Dios mío. La vainilla. El tonkabin. Ay. Me fascina. De verdad. Este es uno de mis favoritos. Y se van a comprar nomás uno. Cómprense de este. Ahora. Ojo. Esto no es tampoco. Para cualquiera. Yo te recomendaría. Este olor. Si ya. Eres alguien. Que tiene. Experiencia. Con perfumes. Como tu primer perfume. Tu segundo. Tu tercero. No. Te va a brumar. Ok. Esto es para gente. Que ya la arrastró la vida. Y necesita algo. Multidimensional. Y precioso encima. Es que de verdad. Es uno de mis favoritos. Pero. De ahí en fuera. Si. Apenas. Estás dando tus pininos. En el mundo. Del perfume. No. Está muy complicado. Este. No lo vas a apreciar. Tienen que ver los perfumes. A mi punto de vista. Como se ven los vinos. Ok. No es que en realidad. Haya un vino malo. Es que nomás. Tú no tienes. Vamos a decir. El paladar. Para ese vino. Cuando recién comienzo. Yo. Educándolos. De cómo pistear. No. Oigan. No. Pero bueno. Cuando recién comienzas. A tus pininos. Ahí. De que con las bebidas alcohólicas. Y la chingada. No vas a ir a agarrar. Un vino. Súper complejo. No vas a ir a agarrar. Un bourbon. Que también. Tenga una complejidad. Cabrona. No vas a ir a agarrar. Nada de eso. Vas a agarrar. Una pinche sky ahí. Ya no sé si existen las skies. Pero era lo que había en mi tiempo. O los vinos. Esos horrorosos. Que se llamaban. Bun. ¿Se acuerdan de eso? Súper frutal. Madre. Santa. De verdad. Qué increíble. Que no nos daba cruda. Pero bueno. La pinche juventud. ¿No? En aquel tiempo. El caso es que. Así es con los perfumes. Si apenas estás dando tus pininos. Y si todavía. Tu nariz. No la has desarrollado. Como para apreciar. Algo más complejo. Este no es. Agarra algo. Más fácil. Este. Esta. Está facilota. La Yara. Ok. Pero bueno. Ahora. Vámonos con el que sigue. Uy. El que sigue. Me van a colgar. Y. Porque. Ojo. Este es uno de los más populares. Es uno. Que todo el mundo lo ama. Todo el mundo lo adora. A mi esposo. Le encantó. A mí. Me cagó la madre. Este perfume. No entiendo. Por qué a la gente le gusta. Pero aún así. Pues. Lo positivo. Que voy a decir. Es que es muy popular. De nuevo. A muchísima gente le gusta. Y la botella está absolutamente preciosa. Tengo entendido que esto lo comparan con One Million del Paco Rabanne. Pero. Eh. Ah no. O sea. De verdad. No sé. Por eso yo no he dicho. De que. Ah. Este. Es el dupe de este. Y así. Porque. Eh. Uno. Pues no tengo esos perfumes a la mano. Y no puedo decirles. Y no puedo decirles. Ah sí. Es igualito. Entonces. Por eso no lo he hecho. Pero pues. Eso es lo que dicen. Ah. Ahora. Esta madre. Las notas que abren son. Toronja. Pimienta rosa. Cardamomo. En medio es. Artemisa. Y tuberosa. Ah bueno. Es como si dice tuberos. Pero es como un tipo flor. Ok. Y ya a lo último. La base es. Amber. Y piel. Y que ojo. A mí me gusta mucho. El olor a piel. Tengo hasta velas. Con olor así. De que a piel. Cuando lo digo en español. Me escucho como Hannibal Lecter. Ok. Pero este. De verdad. No me gusta. Es un perfume. Que a pesar de que supuestamente. Dicen que es unisex. A mí no me parece. Se me hace que. Se inclina. Demasiado. A lo varonil. Y tiene un olor. Barato. A mi punto de vista. Y que ojo. Pues cuesta. ¿Cuánto cuesta? 20 dólares. Esta madre. En realidad. Está barata. Pero porque algo cuesta barato. No quiere decir que tenga que oler barato. Pero. No. Sorry. Me van a perdonar. Este no me gusta. O sea. Si este se lo puede poner. Un chingo de gente. Guapa. E interesante. Compleja. Que ya la arrastró la vida. Ok. Y que necesitan algo. Un olor precioso. En sus vidas. Este se lo pone. Un. Un vato que le cae mal. Ok. Un vato medio. Medio agrio. Ya. I don't like it. Sorry. Me perdonan. Si ustedes lo tienen. Y a ustedes. Les huele bien. Fabuloso. A mí no me olió bien. Oigan. Para nada. Que ojo. Tengo meses. Utilizando todo esto. ¿Sí? ¿Qué creen? Que nomás iba a encargar. A olerlos así. No, no, no. Esto fue un estudio de meses. Oigan. Por eso me tardé tanto en el pinche video. Pero bueno. Entonces. Para mí este es un no. No, no, no. De hecho lo voy a separar. Nomás para que sepamos que sí y que no. No. No, no le voy a dar protagonismo. Lo voy a dejar aquí. Ok. Ahora el que sigue. Uy. Y agárrense. Ok. Sigue el eclair. Este era uno de los más populares. Pero ojo. La tafa acaba de sacar unos nuevos. Y todo el mundo está enloqueciendo. Entonces. Este ya fue. Le quitaron el trono. Ok. Se llama eclair. No sé por qué. A mí se me hace que parece un huevo. No sé. Se me hace interesante. Parece un huevo. Listo. Ok. Ahora. Este fue el más caro. Sí. 49 dólares. Con 50 centavos. Más los taxis. 50 pasaditos. Y. No del ancho. A mi punto de vista. Todo el mundo lo compró. Que porque. Es el. Dupe. De no sé qué pinche. Bianco. No sé qué. Me va a la madre eso. La neta. Para mí no del ancho. Porque. Aunque es una cosa preciosa de vainilla. Que a mí sí me gustan los perfumes de vainilla. El pedo. Es que no tiene dimensión. Solo es como. Hueles la vainilla. Y el caramelo. Y no hay nada más. Y cuando te lo pones. Al final. Hay un olor quemado. Y eso fue lo que no me gustó. Los perfumes de vainilla. Pueden llegar a ser una fabulosidad. El pedo. Es que. Muchas veces. Les pasa. Que al final. Hay un olor quemado. En la vainilla. Ok. En la vainilla natural. Eso no existe. Porque es natural. Pero cuando se trata de esto. Se trata de velas. Y todo eso. A veces. Se les pasa de tueste. El asunto. No lo mezclan bien. Y al final. Hay un olor quemado. Que ojo. A la gran mayoría de la gente que tiene este. Este perfume. Lo ama. Lo adora. Habemos unos. Cuantos. Literalmente. Me he topado como con el cuatro videos. De personas. Que dicen lo mismo que yo. Que hay un olor quemado al final. Así que no sé. Si en realidad nos tocó una botella. Como una. Una tanda. Una tanda defectuosa. No todo la menor idea. Pero bueno. Ahora. Las notas. Con las que abre. Son caramelo. Leche. Y azúcar. Lo de en medio. Son flores blancas. Y miel. Y la base es vainilla. Almizcle. Yo no huelo todo eso. Yo no más huelo. Vainilla. Caramelo. Y lo quemado. Ok. Si ustedes tienen esto. Y a ustedes les huele precioso. No me hagan caso. Ok. No me hagan caso. A lo mejor a mí me tocó una tanda. Defectuosa. A veces pasa. Oigan. A veces pasa. Y todo bien. Que ojo. Yo lo sigo usando. Pero lo mezclo. Ok. ¿Con qué lo mezclo? Lo he mezclado con este. Lo he mezclado con este azul. Ahorita les voy a explicar cuál es. Y creo que lo he mezclado con este. Con el Yara. Ok. Pero bueno. No lo he mezclado. Ah no. Si lo he mezclado con el. Con el. ¿Cómo se llama? Este. Nebras. Ya. Con el Nebras. Pero. No obtuve los mejores resultados. Ahora. A mi punto de vista. Aunque esto no me guste. Por el olor quemado. Al final. Creo que esto. Lo usaría alguien. Una mujer. Muy producida. Ok. Que le gusta mucho el maquillaje. Que le gusta mucho peinarse. Una mujer. Muy icónica. Entonces. Creo que a alguien así. Le gustaría esto. Si tú te produces mucho. Mucho greguere. Mucho pelo. Muchas uñas. Así. Que tu ropita. Esto. Y el otro. Se me hace que si te va a gustar esto. Ok. Pero bueno. Ok. Ahora. Vámonos con el. Now. El. Now. De mujer. Ok. Lo mismo. La tafa. Toda la tafa. El día de hoy. Para mí. Este debería de tener más fama que este. Estamos. Aquí. En lo básico. Son perras básicas. Estas dos. Ok. Pero esta. Esta. Mucho más interesante. Que esta. Ok. Entonces. ¿Cómo abrimos aquí? Lo primero que huele son frutos rojos, naranja, en medio, tiene marshmallow. ¿Cómo se dice marshmallow? Las cositas blancas esas. Que quemas. Bombón. Ok. Ahí está. Luego. Lili del Valle y jazmín. Y la base es vainilla, moss y almizcle. Ok. Ahora. ¿Para mí a qué huele? Ok. Para mí. Huele a frutos rojos, jazmín, lilia del valle, almizcle. Ok. Este está mucho más interesante a mi punto de vista que este. Pero de nuevo. Si ustedes están dando sus pininos en el mundo del perfume. Váyanse por este. Sean perras básicas. Todo bien. Alguna vez yo fui de que. Daisy. El Daisy y el Marc Jacobs. Era lo único que me ponía. Y oigan. Era lo único para lo que tenía nariz. Miren. De chamaca. Sí. El Adidas. Luego Halloween. Luego el DKNY. La manzanita verde. Luego me obsesioné con el Daisy por años. Años y años. Yo creo que todos mis primeros años de adultez. Fueron con ese. Luego después de eso. El Juicy Couture. Ok. Entonces. A lo que voy. Es que tardé. Para apreciar. Lo. Uno apreciar todo. No. Pero tardé para subirme a lo más complicado. Y no tiene nada de malo. No es que huela mal esta madre. No más que básico. Ok. Pero si están entre este y este. Este. Ok. Ahora el que sigue. Este es. Mahir. Legacy. Ok. Es una de las botellas más bonitas. Vean. Tiene un caballito. Taran. Taran. Nananana. Nananana. Ok. Eso sí. La botella de cada rato se va de hocico. ¿Por qué? Porque está muy pesada aquí arriba. Y está muy delgadito aquí abajo. Entonces. Cualquier cosa la mueve. Y bolas. De hocico el caballo. Ok. Esto es total y absolutamente para hombre. Ojo. Yo quiero dejar algo en claro. Ustedes saben. A mí me vale madre. Qué género. Ni qué la chingada. ¿Verdad? Yo me pongo ropa de hombre. Me vale pito. No se me quita lo vieja. Pero. Aunque soy así con los perfumes. Que por ejemplo. Hay unos que. Ah. Se supone que solo son de hombre. Yo los uso. Y a mí me huelen bien. Este a mí no me olió bien. Este le huele muy bien a mi esposo. Pero en mí se me hizo. Demasiado macho. Ok. Esto es un macho. Que resuelve. Entonces. Si te gustan los. Si eres mujer. Y te gustan los perfumes así. Medio masculinos. Este se me hace que está demasiado masculino. Si. Pelos en el pecho. Así. Pero bueno. Ahora. Abre con limón verde. Menta. Toronja. Lavanda. Y piña. En medio. Tiene una cosa que se llama juniper berry. Que las juniper berries. Huelen como a pino. Y un poquito como a detergente. Como si fuera algo muy limpio. Ok. Pero bueno. Luego después de eso. Rosa María. ¿Cómo se dice rosemary en español? Romero. Romero. Pimienta negra. Geranio. Franquincienso. Y a lo último ya. La base. Es ambergris. Musgo de roble. Betivés. Y toncabin. Ok. Aquí esto te lo recomiendan. Que uso para el día. Lo puedes usar cuando te dé tu rechingada. Gana. Esto puede transicionar súper bien a la noche. Sin pedo. Ok. Pero bueno. Yo así en general. Esto huele masculino. Limpio. Limpio. Pero. Si tiene dimensión. No es. Ok. No es uno de esos perfumes. Como frescos. De hombre. Que nomás huelen a limpio. No. Esto huele a limpio. Pero también huele a franquincienso. Si. Huele un poquito. Poquito. A pino. Ok. Y bastante. A romero. Menta. Yo no huelo. La piña casi. La verdad. Pero es un olor. Para un hombre. Que de unos 40 en adelante. Ya. Algo así. Esto es maduro. Ok. Es para alguien ya maduro. Que trabaja. Que provee. Ok. Entonces. Eso es. Para mí. Personalmente. No lo compraría de nuevo. Porque a mí no me funcionó. Pero pues. Es un olor muy masculino. Ok. Vámonos con el que sigue. Caed. Al Fursan. Este es unicef. Pero. Si da un poquito más a lo masculino. Pero aún así. Es uno de los mejores. Ok. Junto con el Nebras. El Camra. Camra. Si se llama así. Sí. Este también. Para mí es uno de los mejores. Ok. Vamos a ver aquí. Que dicen. A que huele este de asunto. Que huele a. Berry salvajes. Manzana. Ok. Madera. Bergamota. Pachuli. Rosa. Notas florales. Jazmín. Luego. La base. Almizcle. Musgo de roble. Ambergris. Ok. Y un poquito de vainilla. A mi punto de vista. Huele. De todo esto que ellos están diciendo. Huele a bergamota. A madera. Pachuli. Así lo dejaría yo. Bergamota. Madera. Pachuli. A mí me encanta. Ok. Que ojo. Yo si le hay un poquito de olor a piña. Esto. Pero ahí dicen que no hay piña. Entonces. No sé. Pero bueno. Entonces. Este va. Tanto para hombres. Como para mujeres. Es algo. Que puede usar. A mi punto de vista. Que. De unos. Veintiocho en adelante. Sí. O sea. No es algo completamente maduro. Pero es alguna. Es algo ya adulto. Ok. Pero bueno. Y además de eso. A mi punto de vista. Sí funciona muy bien en mujeres. Pero no. Si eres. Si. Si a ti te gustan los perfumes súper femeninos. Esto es un no. Pero si tú eres como yo. De que me gustan los perfumes así como que. ¿Qué es esto? Vieja o vato. Sabrá la madre. Pero huele bien rico. Este está muy interesante. Pero. Hay un pero. No lo compres. Si no estás acostumbrado o acostumbrada. A olores complejos. Este es un olor complejo. Ok. Si andas más de perra básica. Vete con otra cosa. Que no tiene nada de malo ser perra básica. De nuevo. Ok. Entonces. Eso es con ese. Para mí es. Esto se lo pone el chero. Pero también se lo pone el alternativo. La gótica. Ok. Esto da para mucho tipo de gente. Sí. Ah. Alguien va al explogan con esto. Pero también. Va a ese lugar donde hacen shows de drags. Sorry. No me acuerdo cómo se llama. Así. Entonces. Interesante. Vamos con uno de mis favoritos. Uy. Ok. Ahorita les voy a hacer toda una fila de mis favoritos favoritos. Este es uno de mis favoritos. Lo amo. Lo amo. Lo adoro. Ok. Uh. Sorry. No se ve. Ahí está. Preciosa la botella. Pesa. Pesa. Roja. Yes. Quiero un labial de este color. Y me gusta este. Este. Como. Art Deco. No sé qué es. Espérense. A ver si se puede ver. Yes. ¿Ven? Esa madre. Ah. Pues se me hace muy Art Deco. Entonces. Me gusta. Ahora. Este se llama. Badé al Oud. Sublime. O sublime. No tengo la menor idea de cómo pronunciarlo. Sorry. Es el rojo. Ok. De estos hay mucho. Hay uno morado. Hay uno negro. Uno blanco. Etcétera. Etcétera. De nuevo. Si este. Video pega. Les enseño a los demás. Que la neta. Miren. Estoy a tres pelos de rana calva. De lanzar un TikTok. Ok. Pero. Hay una parte de mí. Que dice. Aquí. O sea. Esa como la voz del impostor. Que normalmente tienes que mandar a la verga. Ok. Dice. A ver puta. ¿A quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar? Tu pinche vida. Y las cosas que te gustan. Ok. Porque en ese TikTok. Yo quería hacer cosas como. No sé. Ah. Sí. Miren. Les voy a enseñar a hacer el seafood boil. Esta cosa que aprendí a hacer acá. Que es una comida de acá de Estados Unidos. Ah. Miren. Vamos a ir a comer un ramen. Se los enseño. Va. Comimos sushi. Vean este lugar. Por una parte me da culo. Porque digo. Uh. Van a saber dónde vivo. Pero por otra parte. Y vos no seas mamona. Casi todos dicen dónde viven. Ok. No es como que alguien va a venir. A desgreñarte. Pero pues. A lo no. Soy una persona extremadamente privada. Normalmente. Pero. Últimamente he dicho. Puta. Tienes audiencia. TikTok aquí en Estados Unidos. Sí paga. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me gana lo capricorniana. Pues. O sea. La. La. La privacidad es muy importante para mí. Pero también el dinero. Entonces digo. Puedo prostituir esa parte de mi. De mi vida. Y sacar dinero. Maldita sea. Pero bueno. El caso es que. Se me hace que este video sería más para TikTok. Que para mi canal. Ok. Pero pues. Aquí estamos. Ok. Aquí estamos. Pero bueno. Sigamos. Esta madre abre. Abre supuestamente. Lo primero dicen que es manzana. Litchi. Y rosa. En medio está. Plum. ¿Cómo se dice plum? Siruela. Siruela. Jazmín. Y de base está. Musgo, vainilla y pachuli. A todo huele. A todo eso huele. Ojo. Les voy a decir algo. Para mí no huele tanto a manzana. Porque todo mundo. Sobre todo en TikTok. ¿De qué? ¿Quieres algo que huele a manzana? Este es. Y yo así de que. No. O sea. No sé si porque usé 1200 años. Pues no. Pero parte de mi juventud. Usé el Dona Karan. El verde. El DKNY. La manzanita verde. Ok. Que se me hace que ese sí huele mucho a manzana. Este para mí. No huele tanto a manzana. Es más litchi. Rosa. Siruela. Jazmín. Vainilla. Pachuli. Ese tipo de cosas. Que manzana. Ok. Pero. Pues bueno. No importa. Este. Además. A mí. De todo eso. Que nombraron. A mí. Me da mucho olor. A maderas. Maderas preciosas. Así de esa. Como cuando la gente tiene dinero. Y guarda su ropa. En. En. Closets. De maderas muy finas. Y que la pinche ropa. Huele a eso. Y todo así de que. Oh. Necesito hacer dinero. Para tener eso en mi vida. Así. Esto es un olor. Muy interesante. Complejo. Multidimensional. No es para un primerizo. O una primeriza. No. Es para persona. Que ya. Mira. Que ya tengas tú la nariz. Paseada. Nariz. Paseada. Ok. Y esto va a ser muy interesante. Ahora. Esta es la otra botella. Que me llegó un poquito mal. Hagan de cuenta. Que cuando llegó. Que ojo. Que bonitas cajas. Tiene además la tafa. Que pues. No me traje las cajas. Porque no es un unboxing. Entonces. Así nomás. Este venía. Tirando. Un poquito. Pero ya después que lo saqué de la caja. Nunca ha tirado. Pero pues siempre lo tengo en vertical. No sé. Si viajara y lo pusiera en horizontal. Iba a tirar. No toda la menor idea. Pero bueno. Entonces. Este es uno. De mis pinches favoritos. Lo amo. Yeah. Okie dokie. Ahora vámonos con. Ayati. De la tafa. Uno de mis favoritos. Para hombre. Uy. Este me encanta. Mi esposo se lo pone. Y yo así de que. Ven para acá. Necesito pegar. Mi nariz. En tu cuello. Y oler profundamente. Me fascina. Ok. Si ustedes. Tienen un vato en su vida. Y que dicen ustedes. Necesito que ese vato huela bien. Cómprenle esta madre. Ok. Cómprenle esta madre. Ahora. Este nomás cuesta 19 dólares. Para mí. Es uno de los mejores. Que tienen para hombre. Es uno de los que más vale la pena. Ahora. En sí. Como te lo escriben. Es que huele a madera. Si. Las notas principal. No. Perdón. Al revés. Las notas con las que abre. Que recuerden. Eso es lo que se vuela. Las notas que abren. Son las que. Hueles al principio. Pero luego se vuelan. Y luego ya queda lo de en medio. Y luego ya queda la base. Ok. Bueno. Entonces esto dice que es manzana, bergamota. Que lo de en medio es canela y madera. Y al final es almizcle y vainilla. Ok. Y te dicen que es para todos los días. Concuerdo. Es para todos los días. Pero también es para chingaderas especiales. Es para todo. Ok. Es para todo. Pero bueno. Ahora. Para mí. Huele a. Ok. Huele a bergamota. Madera. Almizcle. Ok. Así es como. A mí me da todo esto. Entonces. Es algo. Limpio. Bañado. Este es hombre bañado. Y perfumado. Eso es lo que. Es lo que yo me imagino. Ok. Y este sí es. Para todas las edades. Ok. Tú eres un hombre joven. Te queda. Eres un hombre viejo. Te queda. Eres un godín. Te queda. Eres un xero. Que se la pasa con caballos. Te queda. Ok. Ah. Eres un gótico. Tú también puedes usar esto. Sí. Todo el mundo puede usar esto. Huele muy muy bien. Es. Una perra básica esto. Ok. Pero muy bien hecha. Sí. Espero estarme explicando en esta parte. Se me hace que esto lo va a apreciar quien sea. Alguien que apenas vaya entrando y haciendo pininos con los perfumes. Y también alguien que lleve toda la vida usando perfume. Lo van a apreciar. Pero bueno. Ok. Ok. Ahora vámonos con otro de mis favoritos. La Tafa Emal. Ok. Empezamos con la xingá botella. Es una xingá preciosidad. Tipo como velvet así. Azul. Uy. Me encanta. Y me encanta todo este rollo dorado y la xingada. Está muy bonita la botella. Ok. Ahora. Este perfume cuesta 21 dólares con 89 centavos. Y a mi punto de vista huele a un perfume muy caro. Muy nice. Muy perrita. Ok. Ahora. Este perfume lo describen floral. Así no más por encima. Pero vamos a ver las notas con las que abre. Bergamota. Grosella negra. Flor de naranja. Ok. En medio. Tuberosa, jazmín y caléndula. Base. Vainilla, almizcle, patchouli y cedro. Ok. Ahora. A mi punto de vista. Aunque dicen que esto es algo unisex. Esto tira más a lo femenino. Ok. No quiere decir que un vato no puede usarlo. Mi esposo ya se lo ha puesto y huele muy bien. Pero es algo más ligero, floral, femenino. Ok. Ahora. De todo esto que dicen aquí. Para mí huele a mucho a flor de naranja. Ok. Huele a ciertas colonias en Hermosillo cuando todavía tenían naranjos. Y que salía la florecita y olía precioso todo. Y luego, desgraciadamente, a veces cortaban esos pinches árboles. Y yo así de que, ah, debería ser delito. Pero bueno. Así huele. Ok. Además, yo le agregaría que huele bastante a jazmín. Ok. Tuberosa, jazmín. Un poquito. Un poquito. Almizcle y patchouli y cedro. Ok. Al final. Pero principalmente flor de naranja, jazmín, tuberosa. Ahora, otra cosa. Esto es algo muy elegante. Es algo muy elegante. Pero aún así lo puede usar una desbalagada como yo. Ok. Así que si tú eres una desbalagada como yo. Pero te gusta la flor de naranja. Te gusta el jazmín, la tuberosa. Ese tipo de cosas. Algo floripondio, pero elegante. Que no sea básico y que no sea tan juvenil. Esto te va a gustar. Porque ojo, esta madre no es juvenil. Esta es para una persona que ya pagó el predial. Una persona que ya sabe qué pedo. Y ojo, a mi punto de vista, este se lo puede poner la desbalagada, como ya dije. Pero también la mujer elegante. Y también la que sea medio hipiosa. Y la que sea medio rockera. Y la que sea medio ganadera. Whatever. Ok. Entonces, es bastante universal. Pero sí es algo maduro. De nuevo, si tú eres una perra más básica, no te vayas por esto. Se me hace que no lo vas a apreciar. O vas a sentir que huele como a tu mamá o algo por el estilo. Ok. Que ojo. No tiene ese olor como de talco. Ok. Ya ven que muchos perfumes para mujeres mayores tienen olor a talco. Esta madre no tiene eso. Así que si tú odias el olor a talco, pero quieres algo maduro. Algo elegante. Ok. Algo fresco, vamos a decir, hasta cierto punto. ¿Pudiera decir fresco? Ya. Es este. Este. Ok. Y además la pinche botella está bien bonita. Ahora, vámonos con el que sigue. El Yara, pero el que es... ¿Qué pinche color es este? Naranja. Ya. Amarillo. Se hará la madre. Este es Yara Tuz. Este es para mujer y lo describen como afrutado. ¿Sí? Con lo que abre supuestamente es coco, mango y passion fruit. En medio tiene jazmín. De nuevo está flor o mata que se llama heliotrope. Y naranja. Ok. Flor de naranja, más bien. Y al final tiene vainilla y almizcle. Ojo, la gente ha odiado a esta madre. Me ha tocado ahí a perfumeros en TikTok que odian este perfume. Y yo creo que lo olieron con el culo porque a mi punto de vista huele muy bien. Sí, esta es otra perra básica, pero huele muy bien. Yo no huelo el mango. Francamente, ni de pedo huelo el mango. Para mí, esta es la hija de esta. Este es el principio de este. Como Pokémon. Esta es la primera versión y luego ya cuando muta es esta madre. Ok. Esto, el emán, es para alguien más madura y esta es para la chavita. Ok. Bueno, entonces, como ya dije, a mi punto de vista, esto huele a frutado, sí. Pero también huele a jazmín, huele a flor de naranja. Y muy, muy al final, pero al final, al final, un poquitito de vainilla. Ok. Entonces, yo así siento este rollo. Esta es la versión sencilla, la perra básica de este. Ok. Entonces, pues yo no sé qué pedo con la gente que lo olió. Para mi punto de vista, este está mejor que el Yara Rosita normal. Pero pues, cada quien. Choices. Ahora, este definitivamente es un olor más veraniego. Ok. Pero bueno. Y ya por último, nos vamos con otro de mis favoritos. El Camra Cawa. Creo que así se pronuncia. Ok. Este es lo mismo que el original. O sea, están viendo, misma botella. Muchas de las mismas notas, pero difieren en el sentido de que este trae café. Ok. Ahora, este comienza con jengibre, canela, cardamomo. En medio tiene almendra grapiñada y frutas como candied fruit, como frutas azucaradas. No sé de qué manera llamarle. Luego, además de eso, tiene flores blancas. Y la base es café arábica, tonka bean, almizcle y vainilla. Ok. Me encanta esta madre. Este es uno de mis favoritos. Y ojo, este te lo shulean a lo pendejo. A lo güey. Ok. En el trabajo, una señora muy linda ahí detuvo a mi esposo y de que, ay, qué rico hueles. ¿A qué hueles? Para comprárselo a mi esposo. ¿Ya? Y ya mi esposo de que, ah, mira, aquí por Amazon lo compré. Este es así. Ahora, ojo, este es totalmente unisex. Ok. No se va ni a lo masculino ni a lo súper femenino. Está aquí en medio. Ahora, a mi punto de vista, huele a jengibre, canela, cardamomo. Un poquitito de flores, pero cualquier cosa. Ok. Y la base, como ya dije ahorita, café y tonka bean. ¿Para quién es este? Es para alguien que ya tenga experiencia con los perfumes. Alguien que tenga la nariz paseada, vivida. Ok. Si tú, por ejemplo, tienes el cambra normal, creo que este te va a gustar mucho. ¿Cuál es la diferencia? El cambra huele a especias. Este huele a café con especias. Esta es la diferencia. Pero, de nuevo, si eres alguien básico, si eres alguien que le gusta lo más sencillo, no, esto no lo vas a apreciar. Así de fácil. Entonces, de verdad, favoritos. Ahora, les voy a hacer una, aquí como una línea de, una fila de mis favoritos absolutos. El cambra que huele a café, ok, que se llama cagua. El cambra normal. Esta madre roja que supuestamente huele a manzana, pero yo no lo huelo, yo solo huelo madera. Un chingo de madera, ok, que es el sublime. Ahora, el neraz, el neraz, pero ojo. De, ojo, de, ojo, de todo lo que tengo aquí, esta es la perra más básica. Esto, como ya dije, es algo para complementar, para complementar lo demás que ya tienes. Y se puede mezclar muy bien con un chingo de cosas. Ok, luego voy a poner el emán. Y, además, ya por último, el caed al fursán. El que les digo que para mí huele un poquito a piña, ok. Este es un unisex que se va más a lo masculino. Y el emán es un unisex que se va más a lo femenino, ok. Pero, bueno, entonces, a mi punto de vista, estos son mis favoritos para la colección que yo tengo, ok. Estos son los que voy a volver a comprar cuando se acaben. Estos de acá, este se lo voy a volver a comprar a mi esposo, pero todos los demás no creo que los vaya a volver a comprar, ok. De nuevo, no es que huelan mal, es que simplemente prefiero esto de acá. Esto es para alguien que ya lleva mucho tiempo en perfumes, ok. Alguien que tiene la nariz un poquito más desarrollada, vamos a decir. Ok, ok. Ahora, vámonos con la recomendación para perras básicas. Que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero oler rico. Yo tengo la pinche nariz para andar apreciando tanta xingadera como los tuyos favoritos. A mí dame algo básico que universalmente va a oler bien y hasta ahí. Que andar apreciando capas ni que la xingada. Ok, fabuloso. Los dos rositas, tanto el Now como el Yara. A mí personalmente me gusta más este, pero si estás muy básica y muy bebé en el mundo del perfume, compra este rosita de acá. Se me hace que lo vas a apreciar más, ok. Pero bueno, de nuevo quiero dejar en claro. Esas reacciones súper exageradas de TikTok donde dicen que es lo mejor, que han olido y la xingada. Pues yo creo que es muy subjetivo este pedo porque huele bien, pero hasta ahí es algo básico. Ya, no más, ok. Luego, te voy a recomendar el Yara. El naranjita este, pero solo si eres básica y en lugar de súper floripondio, prefieres afrutado con floripondio. Hasta ahí. Este, el Hayati. El Hayati es si tú tienes un hombre cerca que quieres que huela bien o si tú eres un hombre de casi cualquier edad. O sea, 18 para arriba, ¿no? Porque yo ya les he dicho que mi pinche canal es para adultos. Pero bueno, así. Quien sea va a apreciar esto. Tu tata va a apreciar esto. Tu papá. El novio. El primo. El hermano. Ok. Todo pendejo. Bla, bla, bla. Así. Todo el mundo va a apreciar esto. Huele muy bien. Pero es básico. Esto es de entrada. Todo bien. Ahora, ya por último, este. El Kimá. Creo que así se llama. La botella muy bonita. Esto es algo muy básico, pero para alguien de unos 30, 35 años en adelante. Alguien que se produzca. Alguien elegante. Pero hasta ahí. No quiere complicarse la existencia. Quiere un olor básico, pero para una mujer adulta, hecha y derecha, ya madura. Ok. Este es. Y estos tres, pues yo no los puedo recomendar. Ok. Este, porque de verdad les dije, no me gustó para nada. Este, porque desgraciadamente a mí me tocó que huele a quemado al final. De nuevo, supuestamente esta no es la experiencia de la mayoría. Sí, la mayoría ama a esta madre, pero a mi punto de vista, o sea, güey, eres de los más caros. 49 dólares. Aquí no debería estar el pinche defecto. ¿Sí me explico? Entonces, por eso para mí es un no thank you. Y este último, porque aunque se me hace que huele muy bien a un macho que resuelve, que tiene pelos en el pecho. Ok. No sé, a lo mejor tu papá o tus tíos, ese tipo de cosas. Tu tata. Sí, tu tata. Huele a tu tata esto. Yo no se lo volvería a comprar a mi esposo nomás, porque me gustan más los demás que hemos olido que este. Este para mí no es algo que volver a comprar. Es un olor muy masculino, pero demasiado limpio. Demasiado limpio hasta un punto donde huele un poquitito como a detergente. Entonces, no, para mí eso no, pero qué pinche botella tan bonita. Entonces, ahí está. Ahora, espérense porque mi esposo va a venir a poner su top 5 o 6. Ahora la madre, ¿cuántos va a poner? Y mi esposo, ¿qué es? Un hombre paseado que resuelve en sus cuarentas, que ya le duele la espalda baja. Ok, ok. Y este es el top 9 de mi esposo. El cambra caguá, el que huele a café. Ok. Luego, el original, el normal. Les dije, les dije, todos los pinches vatos aman a esta madre. El hayati, ¿sí? Después, el que supuestamente huele a manzana, pero para mí huele a maderas. El sublime. Después, el que para mí huele a piña. Recuerden, este es unisex, pero se va más al lado masculino. Luego, el caballo. ¿Cómo no? Con todo gusto. El que yo dije que no voy a volver a comprar, pero él sí lo quiere. Ok. Luego, este que yo aborrezco, pero a él le encanta. Entonces, ya me chingué. No sé, no sé qué es, pero hay algo al final que no me gusta, pero a él le gusta. Ahora, el neraz. ¿Neraz o naraz? Nebraz, perdón, el nebraz. Y, ¿qué les dije? El emán. Sí, que de nuevo, este es unisex, pero se va un poquito más a lo femenino. Entonces, este es el top. ¿Qué? ¿Cuántos dije? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve de mi esposo. ¡Yay! Ahí está. De nuevo, mi esposo es un hombre en sus cuarentas. Ya ha paseado, ya pagó predial, ok. Ya es un hombre que resuelve, pero está cansado. Entonces, esto es. Entonces, eso fue todo por hoy. Si ustedes tienen perfumes la tafa, ¿cuáles son sus favoritos? Si tienen de estos, si difieren en alguna resteña conmigo, díganmelo. Y así a lo mejor la gente puede obtener, ¿cómo se dice? Un poco más de información, ok. Información. Que algo a mí no me guste, no quiere decir que huele mal. No para nada, en realidad, todos estos chingados perfumes huelen bien. De verdad, yo tenía años. Yo creo que, no sé si estoy exagerando, ok. Pero se me hace que nunca me había topado con perfumes tan buenos, tan bonitos y por tan buenos precios. Creo que nunca me había pasado eso. Entonces, la tafa, muy bien tú, Javidí. Y si les gustó este video, pues me dicen y luego nos aventamos lo demás. Okidoki, entonces eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Bye.